Y que alce la mano quien no ha dado un mal paso en esta vida, que alce la mano Yo si he dado, yo si he dado, para que de mentir, para que Resbalaste, caíste y con la misma Argumentando que tienes mala suerte Va contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente está cruel y despiadada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado Ya verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y si estás abandonado, es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y si estás abandonado, es porque no vales nada Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí, sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí, sabiendo que te amaba Me pagaste mal Ay, 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 ay Coge las caricias que ayer tení Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar Para empezar Para empezar De nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tener que olvidar No volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Ahora Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo que he vivido Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Oh, 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 oh